¡Machos! El momento de hablar llegaba en breve, ella se preparó, pero a las nueve, el macho se marchó sin decir nada, sin gritos, sin dejar, ni una mirada. Chichí se recostó cuando esperaba, hasta que amaneció sola en la cama. Ella se levantó sin plan de nada, sin diario, sin qué hacer, tesorietada. Tú prefieres que te laves, que te aplaches, que te guardes la comida, que seca y que te aguante, aunque sangren sus heridas. Ella sea tu mujer, macho, macho Pérez, macho, arzote del amor. Macho Pérez, abusador. Macho que va, macho Pérez, macho, arzote del amor. Abusador, macho Pérez, abusador. Si lo ves, huyele. Entró por la cocina, eran las doce. No había desayunado, esa mañana. Le preguntó a Chichí, qué cosa hiciste. Chichí le contestó, nada, nada y no, no. Hoy se usa libertad en armonía, se ve que no estás al día, lo de sirvienta en su historia. Oye, macho, perdona. No, 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 no estás en la... Macho Pérez, macho, arzote del amor. Macho de qué? Macho Pérez, abusador. Macho que va. Macho Pérez, macho, arzote del amor. Ah, que eres tú. Macho Pérez, abusador. Yo. 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 Macho Pérez, macho, abusador. Bien, se ve, se ve que no estás al día, tu machismo atrás quedó. Macho Pérez, abusador. Hoy se vive en armonía, lo de sirviento pasó. Macho Pérez, abusador. Llega exigiendo mucho cariño, tú en cambio no das amor. Macho Pérez, abusador. Pero lo tuyo, lo tuyo es cocina y cama, y ella quiere mucho amor. Bueno, señoras y señores, en estos momentos, Macho. La mujer ya liberada, exige respeto. Macho. Y cariño. Tu corazón. Rico. Macho Pérez, macho, abusador. Oye, macho, tú perdona, pero si siembra cariño, cosecharás mucho amor. Macho Pérez, abusador. Entiende, entiende que en estos tiempos, la mujer se liberó y por eso. Macho Pérez, macho, abusador. Macho Pérez. Macho Pérez. Macho Pérez.